Tiro de esquina, vendrá el centro, ángulos que conforman la tribuna principal y el polideportivo, la plaza de deportes. Allí se va a adelantar para tomar la pelota el paraguayo, la pide el Yonita de los Santos en corto. Espera el centro, Iván Silva, Héctor Oliveira, se moviliza a Gularte, vendrá el centro, viene el centro, Iván Silva, ¡gol! ¡Gol! De estudiantes Iván Silva, les dije, entró para buscar la pelota el volante en el juego por elevación. Y a los 33 minutos de juego vino el córner desde la punta derecha, bien ejecutado Iván Silva, cargó en el punto penal y colocó un golpe de cabeza abajo certero. Junto a la base del poste izquierdo de la valla defendida por Jonathan Baas, en el arco del polideportivo, pasó a ganar estudiantes de pelota quieta. El hombre que juega siempre serio, Iván Beque Silva, gana la media y media, un gol contra cero frente a Wanderers en la final del preparación de cabeza y a cobrar. En las alturas manda Iván el Terrible, allí ganó justamente el zaguero, hoy devenido en volante central, como lo extrañó Estudiantes en la recta final de la Copa de Clubes. Ahora vuelve para poner a ganar en este torneo preparación. Había una diferencia en la altura entre Wander y Estudiantes, lo vio a marcar hoy en aquella jugada que en el abdomen le pega a Darwin Familia. Acá queda marcado claramente, apareció Silva, pasó a ganar Estudiantes. Relata, Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Balón para Fabila, pica habilitado, Fabila va, Fabila busca el individual, sigue Fabila, Fabila tiró. Gol. Gol. Golazo. Gol. De Estudiantes, Darwin, Fabila. Remate seco. La pelota quedó anidada en el arco de la Plaza Deportes. Una corrida bárbara de Darwin, Fabila. El pase colocado en largo sobre la punta derecha para la izquierda. Fabila corrió, le ganó la ubicación y la posesión de la pelota y sacó un remate esquinado. Para mí, tuvo complicidad del arquero Jonathan Bass, tan esquinado el remate seco. Allí no pudo controlar ni siquiera atinar, hacer nada el arquero. Para mí, hay complicidad de Bass. Gana Estudiantes, dos goles contra cero. Frente a Wanders en la final del preparación. Un remate seco. 44 minutos del primer tiempo. Darwin, Fabila. A toda potencia, el oficial Fabila se lo llevó puesto a Ramiro Ramos. Encontró la brecha, vio el lugar, el espacio y le pegó fuerte al primer palo. Comparto. Hay complicidad, un tanto remiso Jonathan Bass que atinó a mirarla. Nunca pensó que se metiera en ese rinconcito, pero así fue. Estudiantes saca una diferencia bastante importante en un partido tan parejo. En dos equipos que tienen tanto potencial, Estudiantes saca dos goles de ventaja por obra y arte de Darwin, Fabila. Relata, Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. La pelota en centro. Viene el centro, segundo. Paloma Pérez, cargó Pérez, tiró gol. 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 A los tres en el segundo tiempo, agarró un balón que falló Carlos Sebastián Dutra y el venado Duarte. Le cae al delantero que fue y la cruzó violentamente arriba en el posto izquierdo, en el ángulo izquierdo, en el arco del polideportivo. Poniendo el partido dos a uno, se pone a tiro el bohemio. A Anderson Pérez, terminó con la sequía. Enhorabuena para el bohemio, apareció el creador. Este es el Pérez que muchas veces salvó a Wander con individualidades, con definiciones, con golazos como este. La paró y la metió en el segundo palo arriba, al ángulo superior izquierdo de Gianluca Rosa, que había sido figura en el primer tiempo. Necesitaba, bueno, mal que le pese lógicamente a la gente de Estudiantes para el espectáculo. Un gol de Wander. Ahora tenemos finales. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Informa. La pelota que la viene buscando Ricardo Lima. Lima para Ramiro Esteves, levanta para Hernán Sánchez, choca, le gana Baltazar Silva. Sacó la pelota, Alberto Duarte picó, Favila pelota hacia atrás, salió el arquero, va Favila, la ganó Favila, va Favila, está el tercero. ¡Gol! 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 De estudiante Darwin Favila, que se viene a abrazar con sus compañeros, que grita enérgicamente a la tribuna. Una pelota larga de la mitad de la cancha para Favila, colocado el pase, él fue peleando, luchó, luchó, ganó, escapó Darío Rosa. Y luego, creo que fue Ramiro Esteves que fue a cerrar y desde el piso, acostado. Favila logró cucharear la pelota que entró Mimosa en el arco del velódromo. 27 minutos, un gol con sabor a campeonato preparación. ¡Favila! 27 minutos del segundo tiempo del partido. ¡Oficial! El oficial Favila que aplaude, que festeja. Allí está el gol. Desde el piso, para mí, lo anota Favila. Gana estudiantes 3 a 1 frente a Guandana. A la orden el oficial. Atento a hiperpicaz para encontrar esa pelota, para ganarle la cuereada. Viendo que Anthony de Sousa no podía, que lo superaba el balón. La fue a pelear. Le ganó en el mano a mano a Darío Rosa. Y después contó, para mí, con un poco de fortuna. Después veremos qué dice el delantero. Al final del partido, creo que le define. Pega a Esteves y vuelve a pegar en Favila para ingresar en el arco del velódromo departamental. Y por él, 3 a 1, como dice Guillama. Le da un sorbo grande al torneo de preparación. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue. Perfecto, perfecto. Ya te pregunto a ver qué. El arquero sale casi en la línea última. Viene el centro de Lima en el córner cerrado. ¡Gol! 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 ¡Ramos! ¡Gol! De Walder Ramiro Ramos, señores. Vino el córner de Lima a 28 minutos del segundo tiempo del encuentro. ¡Qué lindo partido! ¡Qué linda final! Ahora con goles. Pérez alienta a sus compañeros. Allí el bohemio descuenta. Se pone a tiro nuevamente el córner. Llovido, alto con rosca. ¡Ramos cabeceó! Y pone a tiro el bohemio. Están 3 a 2. Ramiro Ramos. 28 minutos 50 del segundo tiempo, Ramos. Este sí, este sí, este sí es el partido que veníamos a ver justamente. No siempre nos brindan, pero es lo mejor que tenemos en el fútbol departamental. Llevamos 5 goles. Otra vez Ramiro Ramos disfrazado de centro delantero como en la Copa para darle esperanza e ilusión al bohemio. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. La busca Lima, Lima con Evarón, arrastra la pelota a Lima, le dio encarnada, sale con ella Matías Barbosa, se le va fuera de la cancha, Matías Barbosa saca el lateral que va a corresponder al bohemio, tendrá la última. ¿Habrá tiempo, maestro? Siempre hay tiempo. Ganando estudiantes 3 a 2 frente a Wanderers. Acá en el estadio Raúl Goyenola de la Ciudad Tacuarembuense, señoras y señores oyentes, 49-49 va a terminar. Termina y votamos quién se lleva a la cena del picante para dos personas de esta noche. El picante allí en el barrio López, el Manuel Freire 313, el balón de Ramiro Esteve, nadie... Y... bueno, Ramiro Esteve y sí, terminó el partido. Se durmió Ramiro Esteve, terminó el partido. Ganó estudiantes, se quedó con el campeonato, preparación, va a levantar la copa. Acá en el estadio Goyenola, dos equipos favoritos a ganar el campeonato local, se midieron hoy, a mi gusto, un entretenido partido y con goles para el espectáculo, fue bueno. Anotaron 5 goles, 3 a 2, ganó el equipo de estudiantes, 2 de Favilla y Bansilva, habiendo estado el primero. Anderson Pérez descontaba y puso a tiro cuando estaba 3 a 1 el partido, el futbolista Ramos con golpe de cabeza. Ha culminado el encuentro en el estadio Goyenola y ganó estudiantes el campeonato, preparación, Marcelo. Muy satisfecho, muy satisfecho la verdad, porque muchas veces nos planteamos expectativas que después no son colmadas, en este caso fueron colmadas, más allá de algunos rendimientos individuales que todavía siguen siendo bajos. Cada uno con su libreto, con su idea, tanto Juan Silva como Maranto Bascal, interpretaciones dentro de la cancha muy buenas de Darwin Favilla. Me gustó mucho Ramiro Ramos, sobre todo en el segundo tiempo para el Bohemio, que vendió cara a la derrota. Estudiantes tienen muchas armas para variar, para encontrarle la vuelta a los partidos. Hoy, por ejemplo, se paró de contra en el segundo tiempo, algo que no había visto de estudiantes en los partidos pasados, sobre todo en la Copa. Y bueno, de esta manera se queda justificadamente, sobre todo por lo que hizo en el primer tiempo, donde sacó la ventaja que decíamos era bastante difícil de sobrellevar. Más allá de que Wanda le encontró dos descuentos sistemáticos, luego de que se pusiera 3 a 1, el score para el conjunto galeno no le alcanzó, insisto, por la diferencia que encontró y la efectividad en el primer tiempo, que fue muy parejo, pero fue mejor aprovechado en situaciones de gol para el conjunto de Juan Silva. Muy bien, a ver Juan Carlos, el mejor jugador para usted de esta final, ¿quién es? ¿Quién fue? Hubieron muchos puntos antes en el equipo de estudiantes, pero me quedo con Darwin Favilla, el autor de los tantos. Muy bien, Rubén Moreira para usted, Rubén Moreira. Exactamente, más allá de los goles, la entrega de siempre de Favilla, no da ninguna por perdida, para mí fue Favilla. Muy bien, ¿para usted, maestro? Iván Becker Silva. Muy bien, ¿para usted, Lorena? Marcio Gali, le voy a dejar por último al MAFE. Yo tengo a Marcio Gali, tengo a Anderson Pérez y tengo a Favilla. Y Ramos, me gustó la tarea de Ramos, sobre todo por el contagio anímico. Los goles de Favilla pesan, pero yo me voy a quedar con Anderson Pérez, que volvió al gol, la que hizo toda, la peleó siempre y no se perdió en el partido, no fue tan intermitente como Darwin Favilla, que pasó a veces hasta 10 minutos sin tocar la pelota. Yo voy con Anderson Pérez. Tú, Marcelo. Ramos, en el segundo tiempo, sobre todo, Marcio Gali, que jugó el mejor partido hace mucho tiempo en el conjunto bohemio. Ya Luca Rosa, en el primer tiempo, clave para que el bohemio no se acercara. Iván Silva para abrir el score y ser una figura siempre preponderante. Pero Darwin Favilla, una cuota de inquietud siempre constante para los defensas rivales, además de dos goles, con lo que se pagan los goles. Ayer vimos un partido donde Tacuarembó tuvo mucha jugada de gol y no pudo convertir. Bueno, Favilla tiene eso, tiene la cuota de gol tan necesaria y tan importante para ganar un partido de fútbol. Bueno, muy bien, señores. Darwin Favilla es premiado con el picante. Una cena para dos personas en el picante. Manuel Freire, 313. Allí en el barrio López lo va a esperar Sergio Duarte y toda la barra. Ahí va levantando la copa, la fotografía del campeonato de preparación. Digno de una final el partido, eh. Digno de una final. Felicitaciones a los hinchas de la media y media. Estudiante se quedó con la copa del campeonato de preparación. Vamos con las notas. Vamos abajo, Rubén. Vamos arriba. Acá estamos con el técnico del equipo de Estudiante, Juan Silva. Bueno, Juan, el MAFE acá, que sana costumbre, ¿no? Felicitaciones. Esto de levantar copas se te está dando seguido. Bueno, buenas tardes, mafe. Bueno, sí, partido duro. Bueno, una vez más van a afrontar un torneo departamental donde, como hablábamos el año pasado, la mochila del favoritismo la tiene. También la tiene Wander, ¿no? Y eso quizás también es bueno, ¿no? Porque solamente uno que sea considerado como favorito, me parece que para el global, para el espectador imparcial, quizás les resulte un poco monótono. Y creo que hoy demostraron que son dos equipos que están un escalón por arriba. Después hay que demostrar todo en la cancha. Pero hoy lo mostraron justamente en este juego. Sí, como tú decís, la mochila es nuestra. Sabemos lo que estamos, lo que trabajamos con los muchachos y lo que decimos todos los días que ahora la mochila ya se terminó, lo otro, ahora tenemos que buscarlo en este, en el campeonato oficial que viene. Y bueno, sabemos que somos protagonistas y tenemos que serlo. Y si no, para nosotros también es un fracaso. Y bueno, sabemos que Wander va a ser un duro rival, un duro escoyo en todo el campeonato. Y bueno, trataremos de nosotros sobrellevar así como nosotros lo llevamos hoy. y tratar de repetir de lo que queremos, ¿no? Pero no va a ser fácil, difícil, pero todo hoy anda bien. Ahí está, bueno, ahí está el saludo de Daniel Guerra, también el presidente de Estudiantes para con Juan Silva. Juan, hoy no había visto esta faceta de estudiantes. Hemos visto, tiene muchas variantes, hemos hablado de eso. Tenés prácticamente dos jugadores por puesto. Es cierto que hay titulares y suplentes. Yo creo que, por ejemplo, hoy la presencia de Iván Silva ratifica lo que decíamos en su momento cuando lo expulsaron, ¿no? Que se iba a extrañar muchísimo y se extrañó. Y hoy en el segundo tiempo se pararon de contra porque asimilaron que había un equipo que se le iba a ir arriba, que tiene lo suyo, como vos acabas de reconocer. Y se pararon de contra y así lo terminan liquidando porque ese gol de Favila viene de esa manera. Sí, nosotros sabíamos, ya habíamos sacado la ventaja, estábamos dos goles de arriba y era de esperar, sabiendo lo que tiene Wander, el equipo que tiene, que se nos iba a venir arriba. Y bueno, tendríamos que estar finos, lo que le dije a los muchachos, estar finos, pararnos bien en el terreno nuestro para salir en la contra, que el desgate, ellos lo iban a hacer. Y bueno, por suerte tuvimos un par, hicimos una que a la postre nos dio el tribofo también, pero manejamos muy mal, tuvimos errores defensivos que tenemos que corregirlo, que esos dos goles que nos hicieron, trataremos de corregir que es mucho más fácil ahora con las victorias. Sin lugar a dudas, hablando de mochila, mejor dicho de responsabilidades, ¿no? Hay un campeonato departamental que hoy te obliga también porque imagino que quedó la sangre del ojo y la espinita, ¿no? De todos pensamos y yo creo que lo habíamos hablado de que estudiantes estaban para dar un poquito más en esa Copa de Clubes. Bueno, se hizo un mal partido y se quedó afuera, es fútbol y puede pasar. Ahora, para volver a la Copa hay que ser campeón, ¿no? Sí, no es mochila, es responsabilidad, como tú decís, y somos los últimos campeones, tenemos que defenderla para ver si tenemos la revancha de nuevo, que quedamos con un sabor amargo porque hicimos un mal partido, lo habíamos perdido en un año y ese día creo que las cosas salieron todas mal de la que vos esperás, pero ya no teníamos revancha. Y bueno, tenemos eso en el TV y trataremos de salir campeón para tratar de tener revancha de nuevo el año que viene, ¿no? Me imagino que como la gran mayoría de nosotros, esperás que arranque ahora nomás, ¿no? El fin de semana que viene el campeonato. Sí, sí, nosotros queremos arrancar ya el mismo fin de semana o a mitad de semana, queremos arrancar de una vez porque si no se va prolongando, cada vez se prolonga más y el tiempo, a veces la lluvia no te deja trabajar, te complica para todas las semanas, entonces cada vez se estira más y a veces es más difícil todavía trabajar durante la semana con los jugadores para cómo lo tenemos tirados durante toda la semana, ¿no? Juan, te mando un abrazo grande, te felicitaciones una vez más y bueno, nos reencontraremos todo este año, esperemos que sea un buen campeonato para todos y bueno, te deseo lo mejor para ti. No, yo te lo dejo a ti, vamos a hacerlo como siempre y bueno, esperemos que sea un buen campeonato, que la gente venga, que acompañe, que disfrute sobre todo de los espectáculos y bueno, que sea un lindo campeonato para todos y que haya mucha gente y que la gente disfrute la figura, ¿no? Arriba, Fogonero, gracias, ¿eh? Más fe. Muy bien, vamos con Juan Carlos, ahí pasó el técnico del Club Atlético Estudiante, flamante campeón del torneo de preparación, Juan Carlos. Más fe, te dejo hablando con un jugador importantísimo a mi criterio del estudiante, del equipo de estudiantes, siempre con picos altos y rendimientos parejos, te dejo ya hablando con Gianluca Rosa. Muy bien, Riverense, Marcelo, acá lo saluda, un placer, bueno, ya totalmente adaptado a nuestro fútbol y con un par de títulos en el bolsillo. Un placer, Marcelo, bueno, muchísimas gracias. No, la verdad que contento desde el primer día, he llegado a una institución grande y la verdad ya lo seguía y ahora con títulos uno va ganando confianza, uno se va adaptando al grupo, al fútbol y eso, al fútbol local de acá y bueno, como os lo digo, gracias a Dios, adaptándome de la mejor manera. Se lo ve muy serio, se lo ve responsable, tratando de superarse, manteniendo el respeto con ese, por ejemplo, esa rotación que el año pasado tenían con Mauro Esplanato, totalmente aceptable y de esa manera creo que también habla del crecimiento y de la madurez de un futbolista. No, como vos decís, el respeto que tenemos tanto con Esplanato como con Juan y el cuerpo técnico desde el primer día, desde el año pasado, cuando se decidió hacer un partido cada uno, no hubo problema ninguno, no sabemos que ambos estamos para jugar y la verdad que estamos contentos con lo que estamos dando en el arco estudiante. Sin lugar a dudas. Bueno, y un partido que hoy usted se encarga de mantener el resultado, porque todos los jugadores tienen su función dentro del campo de juego. Ahora, un arquero de un cuadro grande es complicado cuando se analiza, porque a un arquero de un equipo que le llega mucho, bueno, puede tener un rendimiento bueno y tiene que tapar prácticamente seis pelotas de gol por partido. Ahora, un arquero de un cuadro grande tiene menos. No es este quizás el ejemplo, porque Wander también es un equipo que hoy se ha erigido como un cuadro grande y también le tuvo varias jugadas. Pero aquella de Pérez para mí es clave en el partido, que usted lo espera, no se tira, no se desparrama, lo espera a pies juntillas y le termina atrapando la pelota. No sé cómo vos decís, no por ser un equipo grande como lo es estudiante, sino que creo que en donde uno está y creo que uno prefiere hacer las cosas bien. Y uno trabaja ahí en la semana con las tácticas, con Juan, tanto en lo personal y eso, estamos contentos y se va dando los resultados. Ahí está, Riverese. ¿Usted está yendo y viniendo como la temporada pasada a su ciudad? Este torneo he venido un día antes para entrenar con el equipo, pero como el año pasado, ahora cuando arranque el torneo local, dos días antes para trabajar con el equipo, y eso estamos viniendo dos días antes. Y entrena por su cuenta ya y doy fe que lo hace porque lo sigo también en las redes sociales, usted se encarga de demostrar justamente lo que son sus movimientos, algo que evidentemente le juega a su favor, ¿no? No, sí, trato de subir y eso, junto con Luciano, con el entrenador de arqueros que entrenó en Rivera y estoy ahí siempre, estoy entrenando por mi cuenta, estoy entrenando con él, o sea que él no puede, me gusta superarme día a día y bueno, eso creo que queda reflejado en los partidos con seriedad y si Dios quiere vamos a seguir de la misma forma. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 25 años. 25, ya tiene, tiene bastante por delante tiene. Gianluca, le mando un apretado abrazo, le agradezco estos minutos, lo felicito por este nuevo título en el fútbol de Taguarembó, ¿eh? No, por favor, estamos siempre a la orden y bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Muy bien, Gianluca Rosa, el portero de la media y media en esta jornada, vamos con la última nota, si ya estamos, mi querido Rubén Moreira, vamos cerrando el trabajo en Camarines con la figura del espectáculo. Exactamente, ya estamos acá con el autor de dos de los tres goles, el delantero estudiante Favila. Bueno, muy bien, antes de conversar con Marcelo Varela de fútbol, hacer la entrega del vale correspondiente, Darwin, felicitaciones, y te ganaste una cena para dos personas esta noche allí en El Picante con el amigo Sergio Duarte en el barrio López, que se come realmente espectacular, una cena completa para dos personas, así que la disfrutes y bueno, y felicitaciones porque te elegimos el jugador del partido en esta jornada. Bueno, muchas gracias, Mafe, la verdad que sí, que fue una noche muy linda para mí, en lo personal y para el equipo. Te paso con el Fata, vale. Ahora sí, el Mafe, Darwin. Va con la patrona y el menor, ¿no? ¿Cuánto tiene? ¿La menor o el menor? La menor, la menor. Disculpa ahí, disculpame, Fata, que estoy tan cansado que se me mezclan las voces. Llevan a la menor, entonces, la patrona y la menor. Sí, sin duda, va a cumplir dos años ahora, el 4 de septiembre. Preciosa, preciosa, la has visto en las redes sociales. Bueno, Darwin, lindo partido para recuperarse, puede decirse, de la Copa. ¿Qué quedó de esa Copa que parecía que estaban para más? Creemos, yo estaba convencido que estaban para más. Un partido fatídico. Y bueno, lo que tiene el futbolista y el fútbol es que te da la revancha a la vuelta de la esquina. Y como le decía, Juan, usted tiene que prepararse nuevamente para ser campeón y poder tener la revancha, porque esa es la única manera que tienen de volver a la Copa. Sí, sí, la verdad que sí, yo la verdad que la realidad no sé si voy a estar el año que viene, pero por eso estaba muy ilusionado con esta Copa, porque había un gran equipo, creo que todos con experiencia de lo que es el fútbol profesional, lo que es salir a jugar afuera. Quizás un poco de demasiada confianza nos tuvimos en ese partido, dejamos un poco, demasiada confianza, como digo, capaz que si hubiésemos planteado otro partido, si hubiésemos traído un resultado, quizás un 2 a 1 de allá de salto, hubiésemos jugado de otra manera acá. Yo creo que sirvió como experiencia y sin duda que sirvió para la confianza. Nosotros queríamos demostrar en este partido en particular, ganando esta Copa, que para nosotros más que nada que estábamos para cosas grandes, que tuvimos un mal partido nada más, una mala tarde, aquel partido que se perdió. Y bueno, creo que sirve para la confianza del equipo. Yo creo que cuando vos estás en un partido encendido, Arwin, a veces te convertís en imparable, porque tenés potencia, tenés definición, tenés pique y tenés freno también, tenés muchas virtudes para un centro delantero. Y sos de esos delanteros que siempre tenés inquieta la defensa, que no te podés descuidar porque siempre estás ahí al pie del cañón para pescar alguna que pierde, para ganar en un pique corto o en un pique largo. Quiero marcarte dos jugadas concretas que me gustaría que me las expliques hoy, porque se dio similar a lo que pasó, no sé si te acordás, creo que fue el año 2017, la selección allá en Minas, tenés una jugada muy parecida a la que tuviste hoy, que también se la quisiste pinchar a Jonathan Bass, allá en la Valleja, y te la terminó agarrando el golero. Hoy yo no sé si se te fue por arriba, te la agarró el golero también. Y después tenés una jugada, no sé si similar, porque era más lejos, y preferís pegarle fuerte, seco, más allá de que no tuviera tanto, no la cruzaste, pero se mete en el primer palo y terminás definiendo y marcando el gol. ¿Qué piensa ahí el jugador? Porque, ¿cómo decidís en hacer una cosa u otra? Que las dos son válidas, ¿no? Pero esta te dio resultado y las otras no. Sí, yo siempre trato de ver la reacción del golero. En la primera jugada, que creo que ahora ha sido los 10 minutos, el golero dio un paso adelante y cuando el golero da el paso adelante se le intentó pinchar, me salió un poco larga. Por lo general, como te digo, miro la reacción del golero. En la segunda, no sé si ustedes recuerdan, pero el Yona quedó parado, no se movió. Entonces fue la reacción de pegarle fuerte. Salió al primer palo, que capaz que él no se lo esperaba. Comúnmente uno patea cruzado. Pero también por los consejos de varios compañeros que me decían matarlo. Porque claro, en las prácticas comúnmente llego, defino fuerte, y vengo al partido acá a veces y analizo un montón de cosas en un segundo y le intento picar y bueno, capaz que si es gol es un golazo, pero a partir de ahora creo que por más que dé el paso adelantado voy a terminar rematando fuerte. Es más, en el segundo tiempo tuviste una y también quisiste rematar a Ario Rosa. Sí, 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 tal cual. Me salió un poco peor ya, cansado. Ahí ya estábamos con las piernas demasiado atapos, porque como también les explicaba, la cancha estaba pesada y durante la semana tuvimos que entrenar en lugar espacio reducido en cancha de piso duro. Entonces creo que todo eso suma también. Bueno, y la última. Cuando vas a definir, picás, te sacás de encima a Ario Rosa, te queda un poquito larga y llega, creo que es Ramiro Esteves o Menece, no sé, uno de los dos. Yo lo que veo de acá es que Ramiro, vos querés definir, Ramiro la quiere sacar y entre que él la quiere sacar, que creo que la toca, te pega vos, o vos ponés el pie para que te pegue justamente. ¿Cómo es bien en la jugada cuando van los dos al piso y terminan en el arco? Tal cual, tal cual, sí. Se me fue un poco larga luego el enganche de Darío, que está hasta Villepo que le decía fue penal, él me decía fue fuera del área. Y está, pero la idea era no caer, pude seguir y sí me alcanzó, no sé si puede decir Ramiro, que se tiró al piso y le pegó él primero, sí. Y yo tenía la pierna derecha sobre el aire ahí, estirada y me pegó en la pierna derecha y entró. Creo que fue un poco también de fortuna que tienen que tener los delanteros. Exactamente. Bueno, Darwin, te felicito. En este campeonato sí estás, me dijiste el año que viene, no sabés. Sí, 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 eso fue el arreglo que hicieron, que yo le agradecí personalmente a la cesta por haberme brindado por segundo año a préstamo. Yo el año pasado prácticamente no estuve con ellos, y este año lo mismo, pero ellos sabían que yo siempre tuve un sueño, que fue jugar la Copa del país y llegar lejos. Lamentablemente, el año pasado anduvimos muy bien con Defensor de Paso de los Toros. Este año pensé que íbamos a ir un poco mejor por la calidad de jugadores que teníamos, como decíamos hoy. Pero bueno, las cosas se dieron así y hoy estoy ganando la primera Copa de Preparación que hasta el día de hoy, a mis 33 años, no la había ganado. Creo que jugaste una con la cesta, perdiste con estudiantes, aquella con la cesta o no? Sí, sí, hemos llegado a una final y también estuvimos muy cerca con la cesta en una liguilla, no sé si fue en 2017, 2018, que teníamos que hacer más de 5 goles y ganamos, creo que 6 a 2, no me acuerdo muy bien. Pero siempre anduvimos ahí cerquita y siempre buscándolo y bueno, si bien tengo preparación, para mí es algo muy importante y lo que se viene adelante también es mucho más importante. Sin duda. ¿Sos oficial? Pues te puse oficial ahí en el relato, vas a escuchar el comentario, el oficial uno siempre le da un poquito de color. ¿Sos oficial, es bien dicho así? No, 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 soy agente. Agente, agente, bueno, perfecto, vamos a tener que enviar entonces para el próximo gol, que seguramente vendrán muchos. Darwin, abrazo grandote, felicitaciones una vez más. Bueno, muchas gracias y un abrazo muy grande a la familia. Muy bien, Darwin Favila, la figura del espectáculo, ahora sí vamos cerrando de acá, ¿le parece o no? Sí, vamos cerrando, quiero mandarle un abrazo grande a Samuel Katt, histórico dirigente del Club Atlético de Estudiantes, felicitaciones para él, que está muy contento, recién me escribía Germán, escuchando la radio con este título del equipo de la media y media, así que para Samuel Katt, un abrazo grande. Rubén, un abrazo, muchas gracias por el trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes, acá abajo si ya quedamos en 12, bueno, nos veremos de vuelta cuando la pelota vuelva a agitar acá en el Goyanola. Abrazo para todos. Por supuesto, lo mismo, Juanca, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, un notable trabajo. Bueno, muchas gracias, Fabiano, un saludo para todos ustedes, que termine bien el domingo, saludo a mi esposa que está escuchando la transmisión porque hoy estaba muy frío y bueno, hasta la próxima. Muy bien, mándele con nombre, por favor, porque usted se dice mi esposa y no dice el nombre. Gracias.